Luego de pasar el puesto de Achica Arriba, nuevamente fuimos emboscados con un mayor número de personas, se presume que alrededor de medio centenar de personas, quienes ya inclusive con el apoyo de un camión que fue a golpear a nuestros vehículos con piedras, miguelitos y otros objetos contundentes, se sustrajo el camión, tenemos funcionarios de la aduana que están heridos por golpes de piedras, etc. Tenemos cuatro vehículos de la aduana que han sido totalmente dañados, los vídeos destrozados.